...su diploma que acredita el cargo para el cual han sido elegidos y se va a complementar cuando asuman efectivamente sus funciones. Por ello, felicitaciones a todos ustedes. Agradecemos a los partidos y alianzas políticas que participaron en la elección, sobre todo por el trato dispensado a la Junta Electoral Municipal y por haber trabajado junto a nosotros procurando los acuerdos necesarios. También agradecemos la participación de todos los actores que intervinieron a lo largo del proceso electoral. Policía local, apoderado de los partidos, a los señores presidentes de mesa, titulares y suplentes que llevaron adelante esta carga pública con total responsabilidad. A los fiscales quienes controlaron el acto comercial y a toda la ciudadanía que reconoce en esto la trascendencia de vivir y seguir adelante con el proceso democrático. Para finalizar, agradezco a mis colegas de la Junta Electoral Municipal, Diego y Gustavo, por haber podido desempeñar esta labor con todo el compromiso y la responsabilidad para hacer lo mejor posible en torno a esta tarea. Muchas gracias. A continuación, invitamos al señor Intendente Municipal a que haga entrega de certificados por el trabajo realizado por la Junta Electoral. Recibe, en primer lugar, la profesora María Graciela del Valle Sánchez, presidente Junta Electoral. Recibe el profesor licenciado Gustavo Alberto Montero, secretario de la Junta Electoral. Y por último, recibe el profesor Diego David Nagel, vocal de la Junta Electoral. A continuación, invitamos a que queden solo los miembros. de la Junta Electoral para que realicen la entrega de los certificados de proclamación a las nuevas autoridades. Comenzando por, listado de autoridades electas, Intendente Municipal, Gustavo Ariel Benedetti. Alianza Todos Juntos por Arroyito. De el número 18.392.521. Viceintendente Municipal, María José Espósito. Alianza Todos Juntos por Arroyito. Consejales titulares, Alejandra Adelina Díaz. Alianza Todos Juntos por Arroyito. Mauricio Andrés Cravero. Partido Unión Cívica Radical. Jesús Alberto Beinveder. Alianza Todos Juntos por Arroyito. Lidia Noemi Martínez, Unión Cívica Radical. Aplausos. 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 José Luis Colasso Alianza Todos Juntos por Arroyito Carlos Rubén Francisca Unión Cívica Radical Carlos Rubén Francisca Jaquelina Mercedes Verón Alianza Todos Juntos por Arroyito Tribunal de Cuentas titulares Franco, Martín, Bruno Alianza Todos Juntos por Arroyito Aplausos Karen Gisela Martorella Alianza Todos Juntos por Arroyito Aplausos 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 Cecilia Lucía Biotti Partido Unión Cívica Radical Aplausos 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 Les pedimos a todos que se reúnan en el centro y de esta manera tenemos las las nuevas autoridades municipales para el periodo 2019-2023 Aplausos Tenemos un presente para la presidenta de la junta electoral un ramo de flores hace entrega el señor Gustavo Ariel Benedetti Aplausos 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 Gracias por ver el video.